Música Bueno, esta nueva experiencia, esta nueva colaboración, bueno la cuarta edición, cuarta etapa digamos en esta colaboración entre el Ballet de Santiago y el Ballet Nacional Chileno, ahí está marcando un punto bastante importante porque efectivamente estamos reuniendo los dos elencos completos en el escenario, lo que antes no fue así fueron formatos más chicos, pero eso significa 60 bailarines, lo que no es menor, y de hecho que es primera vez para mí, de hecho, trabajar con un grupo tan grande. Hay un desafío aquí, cómo armar todas las escenas grupales, especialmente cuando están los 60, ahora no están los 60, siempre en escena, justamente en la obra hay un uso progresivo del espacio, entonces, y también al nivel de la compañía. Música 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 Música